Novena a la preciosísima sangre de Cristo Segundo día Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración preparatoria Los santos del Apocalipsis cantan fervorosamente Con tu sangre has comprado para Dios Gentes de toda tribu, lengua, pueblo y nación Hacecho de ellos una dinastía sacerdotal Que sirve a Dios y reina sobre la tierra Nosotros ahora nos unimos a este clamor celestial Y en la comunión del Espíritu con todos los santos de la tierra Y venerando esa sangre divina Que nos rescató del poder de las tinieblas Y nos trasladó al reino de la luz Rendimos culto reverente a Dios Como pueblo sacerdotal que somos Cristo Jesús, Cordero de Dios Que nos ha salvado con tu sangre Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te damos gracias rendidas Y te pedimos la salvación de todos Los que nos hemos lavado en tu sangre sagrada Amén Oración del segundo día Leo en la palabra de Dios Tenemos hermanos una confianza jubilosa De entrar en el santuario del cielo Por virtud de la sangre de Jesús Dios nos infundió en el bautismo La esperanza junto con la fe y el amor Llegó al cielo por los méritos de la sangre de Cristo A ellos uno me esfuerzo para corresponder con mis obras A lo que Él hizo por mí Mi vida para conseguir la salvación Debe ser digna de la sangre que me compró Por eso debo trabajar siempre mi salvación Con temor y temblor Como nos dice San Pablo Miedo a Dios No porque Él es fiel y me salva Sino miedo a mi debilidad o malicia Porque yo puedo fallar a Dios Pero confianza Porque Jesús y yo juntos lo podemos todo Cielo azul Cielo estrellado Cristo Tus puertas abrió A ti voy Por ti suspiro Patria de mi corazón Oh Dios Que nos has redimido Con la sangre preciosa de tu Hijo Conserva en nosotros La acción de tu misericordia Para que podamos conseguir Sus frutos eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oración final Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos de los siglos Amén Aleluya Amén Rezamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Apóstoles de su amor